Y se lo damos en 3, 2, 1, hecho. No tengo nada que perder, eso le duele de verdad. Ya no hay nada que perder, pero todo por ganar. Que vivo del pasado, mira que me apetece. Disculpe, campeón, pero desde 2013. Ey, en esto te salió muy mal. Vi campeón argentino y campeón mundial. El gato, yo ya le hice un esguince. En el 2013 y en el 2015. En el 2015, nos vamos con el micrófono. ¡No! 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 ¡No!